definitivamente las bolsas han entrado en modo verano a estas horas tanto el ibex como el resto de las plazas del viejo continente y también los futuros de eeuu cotizan planos en el caso del ibex 35 está totalmente plano por encima ligeramente por encima de los 9.700 puntos pero sin embargo hay muchas noticias interesantes que conviene tener muy presentes en primer lugar tenemos que hablar de bankia que está cayendo de manera destacada dentro del ibex 35 durante toda la mañana más de un 2% y de bank inter que es el otro banco que más retrocede dentro del selectivo español en el caso de bank inter los descensos han aumentado claramente después de confirmar que está interesado en evobanco que está estudiando la compra de determinados negocios pero que por el momento no hay ninguna decisión tomada además también tenemos que hablar a estas horas de esa multa histórica de bruselas a google por el abuso de posición dominante en android al final queda fijada esa sanción histórica en 4.340 millones de euros de momento las acciones de alfabec se mantienen tranquilas en la preapertura de eeuu en el mercado continuo damos un giro y hablamos del mercado continuo español es noticia en esta jornada duro felguera que ha llegado a subir más de un 40% se ha anunciado un acuerdo para realizar proyectos conjuntos con la otra ingeniería asturiana tsk parece que este acuerdo sería el preludio de un mayor acuerdo entre ambas compañías para que la segunda salve de la complicada situación en la que se encuentra a la primera vamos a ver qué es lo que ocurre según fuentes de la empresa habrá novedades respecto a su ampliación de capital al resultado de esta ampliación a principios de la semana que viene ha habido también muchos resultados empresariales en esta jornada especialmente en europa tenemos que hablar de caídas del 6% en danske bank después de que haya revisado a la baja sus previsiones para el conjunto del año y también tenemos que hablar de subidas del 8% en ericsson después de que haya anunciado que se disparan sus pérdidas de manera bastante destacada pero sin embargo estas pérdidas han quedado por debajo de lo esperado por el consenso de analistas por lo demás ha debutado el mercado continuo berkeley energía con unas subidas moderadas tímidas del 1,3% parece que esa tranquilidad en el mercado se le ha contagiado y y y y y y